Hola amigos, soy la Erika del Futuro para decirles que vean este video hasta el final porque está increíble y no olviden que estoy haciendo un centavo por cada suscriptor que tenga. Si no saben todavía de lo que estoy hablando, lean la descripción de este video. Ahí les dejo todos los detalles. Podrían ganar hasta mil dólares conmigo. Así que amigos, participen, dejen un comentario ahí abajo, lean la descripción del video. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Ok amigos, necesitamos hacer estos 400 dólares en... 800. 800. Como no me ha valido nada, vamos a poner los... Vamos a poner... Vamos a ver. Nico, te doy estos. Para mí? Para ti, Nico. Para qué? ¿Qué quieres? Para lo que tú quieras, dale. Necesitamos hacer todo este dinero en 800. That's it? Sí. Ok. Ok. Vamos a ver, amigos. Vamos a ver. Necesitamos... Oh, hay mucho diferente. Que sea el once, es el favorito de Nicolás. Por eso lo puso todo en ese del once. Vamos, vamos, vamos. Y tenemos... Tres, ok. Tres rojo. Ok. Erika le dio un... Erika le dio... Lo puso... De opuesto... Side bet. It's... It's... You put a... You can bet however much you want here. $1 up to $10. $1 up to $10. Ok. Tuvimos esta, amigos. Tuvimos esta. Yes, Erika va ganando. Nice. Nicolás lo perdió todo. Ok, entonces, amigos, lo que vamos a hacer es, vamos a, vamos a poner tres, cinco. Vamos a dejarlo aquí. Oh, on the outside, it's $10 minimum. Oh, here? Yeah, on any of these outside bins. Oh, ok, that's $10. No, that's $10, yeah, this is $10. Ok, ok, cinco, en el color favorito de Nicolás otra vez. Vamos a poner cinco, cinco aquí. It's $10. Diez, ok, diez. Aquí, y aquí son diez, tiene que ser diez, right? Tres. Ocho. 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 Ocho, necesito dos más. Diez, amigos. Vamos a poner. Vamos a poner. Aquí. 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 Tucu, 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 tucu. Aquí. Ok, entonces serían cinco y me faltan dos más, serían diez, right? That's actually almost smarter than all the other ones, if you just, if a gold, if it lands on it, for the casino kings. Ok, on this you don't have to bet it then, ok, you have one dollar to ten dollars. Ok. Oh, ok. Diecisiete por favor, seventeen, and then we're going to bank that my number is going to hit. Something to drink? Uh, you want something to drink? I don't know. Ok. Yeah. Vamos a ganar, hey! I'm ok, thank you. Dieciocho. Ay, vamos a ganar, sí, vamos a ganar, hey! Vamos a ganar, huh, 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 huh! Thirty-one? No, sorry, thirty-one. Well, you got that. Ok. Ericka otra vez, huh, Ericka otra vez. Still lost a little money, but it's alright. Ericka las perdió, huh. Nah, no te voy a dar más dinero, estás perdiendo todo. No me lo voy a quedar yo, yo voy a ponerlo a donde yo quiera. Estás perdiendo, Nico, estás perdiendo. ¿Qué te pasa? Puntos ganar aquí. Maybe you should just bet huge on the outside. Get your... This is thirty, right? I think, yeah, that's thirty. Treinta dólares. Shuk, 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 shuk. Huh! Leave twenty in there? Leave twenty? There we go. Vamos con tres, cinco y cinco. Vamos a ponerlo aquí, amigos. Diez. Ok, veinte. Dos en el de Nicolás, porque Nicolás cree que tiene mucha suerte. Vamos a ponerlo aquí. No, espérenme. Aquí. 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 Dieciséis porque es mi número. Y once porque es el número de Nicolás. Ok. Let's go. Vamos a esto. Vamos a ganar. Eh! Necesito que le de a un número fijo, amigos. Si es el que tiene más dinero, mucho mejor todavía. Jeje. Vamos a ganar. Hey! Vamos a ganar. Hey! Ok. Ok, 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 ok. Por favor, por favor, por favor. Veinticuatro. 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 Nada. Uno. Primera vez que perdí. No puedes Zurch. No puedes Zurch. Ok, amigos. Ya me enojé. ¿Están ready? I do. Five. Ten dollar. Ya me enojé, amigos. ¿Están ready? Ok. Vamos a esto. So... Vamos a ponerles... Cinco... ¿Tú no has ido pensando? Cinco. Al rojo. ¿Qué de apuesta pago cuando te...? ¿Qué? ¿Qué fue, Nico? Nada. Está bien. Aquí. Vamos a poner diez. Ta, 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 ta. Hey! ¿No quieres nada aquí? No. Solo once. ¿Qué? Ay, pero estéjeme con tu manto. Ja, 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 ja. Ay, espérate. Ay, vamos a ganar. Hey. Si todavía no han leído la descripción de este video... Veintitrés. Aquí, de rojo. Está bien. Oh, yes, Nicolás. Eso fui yo. Te lo dije. Hey. Ganamos esto, amigos. Le dimos al segundo, aquí. Y nos lo llevamos también porque le puse al rojo. Uh. Vamos a ganar. Hey. Sí. ¿Picca el resto de pet? ¿Picca el resto de pet? Picca el resto de pet. Vamos a ganar. Ah, 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 ah. I'm gonna count these into organized stats. Sí. Thank you, Nico. En eso es que eres bueno, Nico. No nos pet. Okay? Oh, yeah. Okay, amigos. So, this is ten, right? Ten. Vamos a dejarlo aquí igual en diez. El rojo, porque el rojo me ha dado suerte. Ojalá que sí. Can I do red and black at the same time? There's no point. No, it makes no sense at all. Yeah, but you can only lose if it goes on zero. You don't want to do that. Aquí? Vamos a hacerle así. El día aquí es el día de aprender de juega de tables. De tables? De mesas. Okay. A snake. Okay. Estamos ready entonces, Nico. Sí. Ready. Otra vez. Aquí, sesenta, sesenta. 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 Sí. Y aquí? Okay, amigos. Vamos a cruzar los dedos. Si no se han suscrito, suscríbanse, por favor. Necesito. Hey. Oh, yes! Rojo! 21, эконом. 21! H hired! Back at the... So, acá pago ocha de uno. No. So, you like broke even, kind of. I'm celebrating for that. No, you made some because you got 2-1 there. You actually made some money. Hey! Okay. Okay, aquí es 100 dólares. Okay. 100 dólares y... Necesitamos 800, Nico. Para mi apuesta. Tu apuesta? Si. Ok. Presiento que va a salir negro. Vamos a moverlo al negro, amigos. Que si quiere acá. Que si quiere, yo si quiero. ¿Esto quedó aquí? Ok, amigos. Estamos ready. And I put that there. Ok. Entonces, vamos a dejar este aquí. It's going to hit one day. It has to. Eventually. Eventually it will hit. Can you count this as 10? That's 10. Ok. Vamos a ponerlos... Aquí. Ok. Enough years of playing poker. Thank you. Poker. Vamos a poner... Dos... Ay, que son 10. No, necesito 10. Ok, entonces vamos a ponerlo aquí. Ok. 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 Can I put one in each one in each number? If you've done that, you'll break even. Or lose. It's like doing red and black. If you bet every number a dollar, and then zero, the only thing you'll... You'll lose one dollar. Yeah. Ok. Estamos arreglando. Parece que me confundí. Ok. Now think. If you get 17 para uno aquí, cuánto en todo tu apuestas? Bueno, pero... Ok. Ok. Let's leave it. Ok. Si. Tu necesitas, like, veinte o... No. Veinte dos. Aquí y aquí. Or just eleven. Once. No quiero ver. No quiero ver. Once. Por favor, padre. Vamos a... Amigos, no... Ok, negro. Veintidós, bueno. Veintidós. Este uno. Y tú viste que lo tienen diecinueve y lo moví. Lo moví. Diecisiete para uno acá. So, tenemos el negro, tenemos este de aquí, y tenemos el... Sí, sí. Profit o no profit? Like, ten dollars. Qué decepción. No, you made more than ten. Maybe... Uh... I mean, you bet, what, like 40, probably? 50? Vamos a hacer algo, Nicolás. Viste, algo me dijo que el negro iba a salir. Sí. Tienes que ponerlo todo en un número. Cinco. Oh, eso... So, poner cinco en cinco. Porque has dicho eso, ya sabes? No me digas... No me digas eso. No me digas eso. No me digas eso. No me digas eso, que ahora me llaman, me lo pusiste en la cabeza, de que tengo que ponerle cinco al cinco. Yeah. Dios mío. Okay. Miren lo que vamos a hacer, amigos. So, this is 20, right? Yeah. Okay. Vente al negro. Because my eyes went there. Okay. Cinco, estos son diez. So, ten. This is ten, too? Yeah. Veinte. ¿Tú pusiste su ahí, Nico? Yeah. You never know, you know. Veinte. On seven. That pays, what, 20? Pays... Seventu... If you do twenty on a single number. Okay, ahí está. Twenty dollars? That's... Twenty chips on a single number? Yeah. That's seven... No, because... Ten is three fifty. Seven hundred. Right? Yeah, seven hundred. You get one number of twenty bucks. Y cinco... Al número de Nicolás. Okay. Vamos a ganar. He, 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 he. Yeah, you should give her... You just give to her after this roll. Or when we're done. Amigos, por favor. Necesitamos hacer... Ni lo quiero decir cuánto. Recuerden que estoy poniendo un centavo por cada suscriptor. Oh, man. Cinco. Un centavo. Five. Five, you got it. Oh, I got it? Straight up. Yeah. It's a hundred and sixty-five. One seventy-five. Ciento setenta y cinco. Le dimos el rojo. Yo estaba decepcionada. Me fui decepcionada. Caminé. No lo voy a negar. Caminé. Amigos, pensé que no lo había dado. You put that one, or it was me? I said, remember. Yeah. El dijo cinco en el cinco. No puede ser. Nicolás, eres brujo. Cinco en el cinco. No. I'm going to break these into ten-dollar stacks for you. Thank you. No, can you do five? Sorry. Five-dollar stacks? Ciento setenta y cinco. Ow! Voy a mantener esto como ganancia. ¿Qué lado? Yes. That's for you. Thank you. Y... Uy, yay, yay! Ay, que yo gané todo esto también. Ay, ay, ay. Okay. Hey! Okay. Okay, Erica. These are all five-dollar stacks for you. Okay. Estamos ready. Estamos ready. Nicolás. Sí. ¿Qué número se te ocurre? 28. Okay. Ni lo pensó. Cinco en tu número favorito. Okay. Y... Flores. Cinco... Perdón. Diez. En la Florentina que hizo Nicolás. Porque él dice que va a ir ahí. Okay. Le voy a hacer diez... I'll give you this. Diez. En negro. Porque Nicolás puso todo rodeado de negro. Está bien. Y creo que sí está bien. Okay, amigos. Necesitamos a Florentina que hizo Nicolás ahí. Ven. Si le damos a ese ganamos, pues ganamos mucho. Porque también le puse aquí y le puse en el negro. Por favor. No quiero ni ver. Once. 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 Okay, negro. Negro, negro. Oh, you got a little bit of it, babe. Estoy. Estoy. It's actually not bad. Echeme agua que me quemo. Yo tengo aquí y de... Seventeen to one and two eight to ones. César, ¿verdad? César. César no me va a querer aquí nunca más. Porque César... César me está escuchando diciendo todo esto, amigos. So, all of these are fives. I made a little chip castle. Thank you, Nico. Un castillo de... Chips? Castillo de... Castillo de... Pichas. De... Pichas. Pichas. Aquí es un... clase para ti en mesa, juega mesas, y para mí en español. Juego de mesas. Juego de mesas. Juego de mesas. No, here. This is the profit. Okay. Profit? Eh, we're down like $700. Pero aquí en la mesa... Oh. Profit. Okay. Vamos acumulando... Yo te digo ahora. Yo te digo ahora. You got to flower it again. They come back to back. Okay. Aquí tengo un presente... I did a $50 on 11 once when I lived in Boston. Uh-huh. It hit. And then... The dealer said, do you want to let it ride? Maybe it'll come again. I said, no. Let's move... I'll take the profit. Move the original $50 to $31 and hit $11 again. He was like, do you want to leave $300 out? Because that was a table max. Are you leaving this one here? Yeah. Okay. Okay. Okay, we are ready. 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 Okay. Woo. Entonces, ya lo saben, estoy poniendo un centavo por cada suscriptor, así que amigos, el último domingo de cada mes voy a ir a la ruleta o voy a ir al Blackjack y voy a poner el número de suscriptores que tenga ahí en la apuesta, así que... Sí, 13, 13, ¡ow! Ok, so you lost that, you lost that, you got the black and you got 8-1. Te estoy diciendo, Nicolás, déjame a mí, que yo lo tengo, no te preocupes. ¿Cuánto es esto, Nico? 50, es 3.50. ¿3.50? Sí, you were up a little bit from this game. Ok. That's for you. To set aside? No, tú, aquí. To do that with? Ok. Do your job. I'm going to do one job, one time. It's going to happen eventually. Vamos a dejarlo en negro entonces. We might be here. Diez. De Castillo de Cinco. Ok. Vamos aquí, y aquí. Aquí. Están ready. Están ready. Están ready. Están ready. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí, listo. Vamos, vamos. Interesante. Interesante, yo no sé lo que hice. Solo necesito una respuesta ahora. Gracias. ¿Vuelve a él? Cinco. Amigos, vamos a cruzar los dedos. Vamos a cruzar los dedos. Treinta y seis rojo. Treinta y seis, ok. Eight to one. You get eight dollars. You lost everything else. Ok. Está bien, está bien. Put those with these. Let me see two of those. Miren lo que vamos a hacer. Se supone que si tú le pones a todos los números no pierdes, right? You can put a number, like a thing in each one. Yeah, but you'll lose money. No, y si yo le doy el que más tiene. Dinero es no importa. Nicolás no me deja divertirme. Ok. Ok, está. Just remember, you want to bet less than 35 in total since you're putting singles out. Ok. How much do you have there? Five? Six. Six? Five. Five. Five... Four, five... ... Sí, está bien, ¿no? OK. Vamos a respirar, hey! We need to hit this. We need to hit this. We're gonna hit, we're gonna hit, 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 hit. Nineteen. Red? Yeah! OK, OK. Eight to one again. The eight to one's pointless. De ocho, para uno, tú necesitas más acá para uno. Now Nicolás va a hacerlo. OK. Vamos a dejar que el experto Nicolás haga su apuesta. Vamos, Nico. Creemos en ti. Recuerden que no soy una experta, OK? Primera vez jugando en ruleta. Nico, esta es la última. OK. ¿Estás seguro, Nico? Sí. OK. Respiremos. Vamos a ganar. No quiero ver, Nicolás. No quiero ver. No quiero ver. ¿Sí? Uh! OK. Nicolás le dio el 17. OK. Hey, nada mal. ¡Nada mal! ¡Chau! 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 Ok, listo, acá, vamos a, vamos a, aquí, ahí el once, sí, y aquí, can you do black? Ok, and then might as well make this the last one, ok, go for it, Nicolás dice que este va a ser el, ay Dios mío, think, you want to hit it straight up make some money, right? Ok, vamos el mambo, por favor, por favor padre, por favor, this is the time, ahora este tiempo no, no, para 11, 11, 35, ok, pero le dimos el negro, y negro, yeah, acá, y cincuenta, and that's 6x1, 5x1, oh ok, so you always reduce one, ok, ok amigos, le dimos, Le dimos el que Nicola pus y le dimos el que yo le di, o sea, le, ok. So that was what we lost. So that's probably like 30 there, plus you got 10. So you probably made 30 bucks there. So now... Ah, no, era el último. El final. Ahora es el final de nuevo. Nico. Todos aquí. How much is that? 40 dólares. Let's see. This could be it, Erika. Ok. Apuesta final. Todo al once, amigos. Vamos a darle. Vamos a darle. Listos. Once. Por favor. Vamos a darle al once. Vamos a darle al once. Vamos a darle al once, al once, al once, al once, al once. Once. Once negro. 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 Al uno. Uno. Al uno. Al uno. Ok, 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 ruleta, no le puedo, no le voy a decir que tenía una estrategia porque no la tenía, no la tenía, simplemente ponía todo en cualquier lugar y lo que yo sentía. Al final terminamos con $450 dólares, vamos a ver qué podemos hacer con esto. Entonces vamos a ver qué podemos hacer con esto, amigos, qué tal, qué podemos hacer con eso, Nicolás, ganar, oigan, oigan, escuchen, presten atención, hicimos todo lo que hicimos ahí en este, en este, en este, en este, ehm, ahí en la ruleta, me divertí, la pasamos muy bien, yo sé que no tuve ninguno, no se rían de mí, no se rían de mí, yo sé que no tenía ninguna estrategia, de hecho Nicolás se estaba riendo de mí, y el señor también se lo estaba gozando, pero ahora sí, ya me puse seria, y como terminamos con el mismo dinero, aquí lo tengo, con el mismo dinero, eh, ¿cuánto que tengo aquí? $425, vamos a dejarlo $25, porque son $400 que tengo que hacer en $800 dólares, este, you have your card, ok, vamos con este Happy and Prosperous que nos ha ido muy bien antes, vamos a hacer apuestas, que nos lleven a la cima, siempre elijo Happy and Prosperous porque él tiende a hacerme próspera, y que, ay, parezco una loca yo hoy, pero nada amigos, nada, quiéranme de esta manera, la máquina está bien, no, de tarjeta, yeah, la máquina está bien, de tarjeta, no trabajo, no trato aquí, sí, está acá, oye Nicolás, la última vez que yo utilicé este t-shirt, este poloche, bueno, blusa, no sé cómo todavía le dicen, cómo todavía le dicen, me salió un jackpot, vamos a ver si es cierto entonces, vamos a poner $200 primero, yo, mmm, son $400, yo lo sé, pero vamos a ver qué tal nos va con $200, ok, estamos ready, Nicolás está ready, ¿Estás listos, Nicolás? Sí. Oh, ¿estás listo? Sí. Oh, es $250 mínimo? Sí. Oh, ok, uh, 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 oh, my goodness, no sé. Aquí, amigos. Tres ollas, miren la, esa olla de presión estaba ahí arriba esperando. Si quieres $12.50, trata, espérate, no, comenzar, espérate, sí. ¡Hoyas! ¡Uh! Ok, $7.50, tres, dos, pasó por ahí, todavía no como que se iba a parar. Amigos, tienen que salirnos, son $400, vamos, ¿cómo tú me vas a decir que tú no me vas a dar? ¡Tres! ¡Uh! ¡Uno más! ¡Uno más! Amigos, por favor, bono en el bono, bono en el bono, bono en el bono, con un mayor de $5.700, o un minor de $2.500, por favor. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Por favor, debería grabarlo, Nico? Sí. Sí, dice que sí. Ok. Vamos a grabarlo entonces también para redes sociales. ¡Ay, Dios santísimo! Se me bajó el azúcar, ya se me bajó el azúcar. ¡Ay! Estamos en este Happy and Prosperous. Me acaban de salir juegos gratis con apuestas de $12.50. Por favor, Happy and Prosperous, hazme próspera. Tres. ¡Yes! ¡Yes! ¡Yes, yes, yes, yes! Azul o verde. Yo te lo dije, Nicolás. Verde. Vamos por el jackpot. Vamos por el azul. ¡Uy! Dice el azul casi pasa, Nicolás. El azul, el azul, el azul. Vamos por el azul. Verde. Ey, el mini también sería muy bueno. ¡Sí! ¡Mini! Minor Major, Minor Major. ¡Bola, bola, bola, bola! ¡Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor! ¡Oh! ¡Uf! Ok, ok, ok. Sí se puede. Sí se puede, sí se puede, yes. Bueno. Por favor. Minor Major. Minor Major, Minor Major, Minor Major. ¡Bueno! Minor Major, Minor Major. Minor Major, Minor Major, Minor Major, Minor Major, Minor Major, Minor Major, Minor Major. ¡Bola! Ok, primer juego gratis. ¡Oh, es el primero! Sí. ¡Se me había olvidado! ¡Vamos a disfrutarlo. ¡Toma eso, ruleta! ¡Sí! ¡Ese es el primero! ¡Primero! Se me había olvidado que era el primero amigos. Vamos a disfrutarlo. Toma eso, ruleta. Ok, amigos, estamos ready. Ready, estamos. Vamos por 300, ey. Retrigger? Ok, está bien. Lo tomo Retrigger también, eh. 50 dólares. ¿Ves? Esta, bueno. Uh, uh, uh. ¡Pempe, baby! ¡Pempe! Ya superé los 800 dólares. Por favor, no me emociones. Nicola, no me emociones. No sé, no sé, no sé. Pero sé que Nicola me emociona. ¿Cuánto estás pensando? Posible 800? Sí, yo pienso 800 también. Yo iba a decir ese número. 612, ey. Retrigger. Ok, ok, ok. Ok. Todavía nos faltan dos más. Retrigger. Nicolás, finalmente hice los 800 dólares. Voy a llorar amigos, voy a llorar. 1,043. Oh, ok. Ey, ey. Bolas. 6 bolas. Ey, ey, ey. Nada mal. 1,043. 1,043. Uy. 3 backup. Ay, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Finalmente. Finalmente. Se me va a salir una lágrima. Una más aquí. Se me va a salir una lágrima, amigos. Es que finalmente, después de tanto tiempo. Ay, Dios mío. Se me va a salir una lágrima. Uy, ok. Uy. Ok. 4 dólares. Bebé. Si tú me quieres dar un último, yo feliz. Ok. 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 6,50. Yo te lo dije, Nicolás. Cuando yo me pongo esta blusa, se me da un jackpot. Casi. 3. Ok. 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 Nada mal. All right. Cash out. Right away, baby. Uy. Estoy sudando. Estoy sudando, amigos. Miren qué belleza. Es que lo que me siguen, los que me siguen y han seguido todo esto saben que he intentado hacerlo de 400 en 800 por mucho tiempo. Ahora son 800 en 1,600. 200. Tu entrada. Comenzando con 800. Ok, ok. Espérenme, espérenme, espérenme. Porque eso es verdad. 1,000 más 200. Entonces, ya miren todo, amigos. Entonces, convertí 400 en 1,200 en realidad porque solamente había puesto 200 en la máquina. Bebé, hoy me siento suertuda. No olviden que estoy poniendo un centavo por cada suscriptor. Significa, amigos, que cada uno de ustedes tiene el chance también de ganar con Erika Juega Slots. ¿Cómo pasa? Al final de cada mes. El último domingo de cada mes voy a ir a Ruleta o voy a ir a Blackjack y les voy a poner un centavo por suscriptor. Y eso lo voy a poner ahí. Y si yo gano, ustedes se llevan la mitad de mi ganancia. Una persona al azar va a elegir uno de sus comentarios. Así que no olviden, es importantísimo, imprescindible que dejen un comentario ahí abajo para que puedan ser uno de los elegidos y que lean todas las reglas de cómo pueden ganar y que las acepten también. Así que, amigos, nos vemos mañana en un nuevo video. Nicolás, ¿cómo te sientes? Agradecido y bendecido. Bye, amiga. Bye, una porque.